La dimensión organizacional La dimensión organizacional se refiere a la participación de las instituciones que regulan las relaciones entre los ciudadanos y las distintas organizaciones, como pueden ser las empresas, la escuela, las instituciones de salud, etc. Un ejemplo que impacta positivamente en la dimensión organizacional de la brújula de la sustentabilidad es hacer uso de tu derecho a elegir a los líderes de tu país y de tu comunidad local. Las votaciones electorales son la forma en que propiciamos la democracia participativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.